Cuando tú vienes un país donde no hay industria, el circuito para entrar es muy cerrado. Entonces, los nuevos talentos es muy difícil que te la den porque no hay una industria. Y lo pequeño que hay, lo poco que hay, es un espacio muy pequeño. Entonces, es natural que te abran las puertas así de golpe. No, tienes que trabajar duro para ganarte esa puerta, que es totalmente válido. No estoy diciendo que aquí no sea así. Aquí supongo que también es igual como en todos los lugares. Pero cuando no hay una educación, me explico, no hay una educación, digamos, a nivel de industria, de entretenimiento, hay mucho engaño en la calle. Hay muchas promesas, hay muchas cosas, y empiezan a aprovecharse mucho de esa situación. Entonces, hay muchos flancos a los que tú tienes que tener cuidado, me explico, y tienes que saber muy claro cómo entender y analizar la situación donde estás parado y supongo yo armarte una estrategia para saber cómo quieres entrar, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de venir a un lugar donde no hay una industria, ¿no? A pesar de, aparte de eso, no tener industria te hace no tener tus números acumulados en un lugar, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, venezolanos, nosotros estamos regados por el mundo. Entonces, nuestros números se disipan en los países vecinos de nosotros. Obviamente, Puerto Rico para mí es, es un territorio que yo no he trabajado mucho, y ahorita se me está dando la posibilidad, y estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento porque esto es un lugar donde hay mucho talento, hay mucha historia, que es un lugar donde hay una industria, me explico, que lleva muchos años aquí. Y imagínate yo que yo vengo a un país donde no hay nada, ¿no? Y venir para acá es, me hace sentir muy alegre, me hace sentir muy feliz, pero creo que lo que me hace también más contento es que estoy aprendiendo mucho, ¿no? Estoy abierto a aprender mucho y vengo con esas ganas de preguntar, de escuchar, de entender. Y yo creo que cuando uno viene con esos ánimos, la experiencia es más, es más placentera, ¿no? Porque vienes, vienes además con el, con esa, con esa alegría y dices, wow, vas para este lugar donde tantas artistas han salido, ¿no? Más allá de los artistas también, su gente, la cultura, qué cultura tan, qué manera tan linda como, como su propia gente ha puesto su bandera y su cultura afuera. Uno que viene a un lugar que no tiene nada, uno viene con todas de aprender porque uno también quiere aplicar eso también en su país de cierta manera. Entonces, para mí es, para mí es como una especie de universidad, ¿no? Es venir y aprender. Creo que ese también es parte de mi trabajo de venir para acá y, y, y poder aprender y, y ver qué me puedo llevar yo también, ¿no? Mira, bueno, vengo, estoy construyendo un álbum, creo que estoy construyendo un álbum, el álbum más comercial que he hecho, honestamente. Tengo un concierto aquí en Puerto Rico el 14 de marzo y para mí es muy importante venir para acá, ¿no? Y, 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 y traer mi arte para acá también. Pero mira, yo creo que este año supongo que me tocará Latinoamérica, Europa también, espero volver a Europa también. Eh, pero, es como te digo, yo estoy viviendo con el viento, yo voy y, ¿sabes? Yo creo que, a medida que vaya haciendo música, la música me irá llevando a donde tenga que ir.